Tu diablo, el diablo del teatro, además, está sorprendido por la hipocresía de hoy. A él quiere... Correcto, el diablo... Él dice yo soy malo, pero... Claro, el diablo dice yo soy malo, soy cabrón, soy perverso. Pero hay una cosa que no soy, no soy mentiroso, señoras y señores. Entonces, ¿por qué van tanto a misa? ¿De qué diablos se confiesan tanto si siempre al día siguiente pretenden ser buenos? Y lo dice de alma, le sale de rí... Y lo dije en serio. Gracias.